Iglesia, bienvenidos a este fin de semana, esta experiencia de fin de semana del centro Es lindísimo y emocionante poder conectar, disfrutar juntos de la alabanza y de la presencia de Dios Y estoy segura que hoy Dios va a traer algo nuevo y fresco también para tu vida Así que mantén esa expectativa Estamos en una nueva serie, la serie específicamente que se llama Al terminar la cuarentena Que responde a la pregunta, ¿cómo vamos a salir de esta? ¿Cómo vamos a salir de esta cuarentena? ¿Cómo nos vamos a ver después? Pero quiero preguntarte, antes de comenzar, sería interesante que te imaginaras Si tienes la oportunidad de acercarte a la meta que esperabas Pero lo único que tienes que hacer es abandonar temporalmente tus valores ¿Qué harías? Si pudieras acercarte a esa meta, más rápido de lo que imaginabas Abandonando tus valores, ¿qué harías? Ante una oportunidad así, Jesús se encontró en un momento Se encontró con la oportunidad de llegar más rápido a la meta, a la misión de su vida Pero tendría que abandonar sus valores Porque sí, hoy vamos específicamente a hablar acerca de la cuarentena ¿Qué pasó Jesús? Jesús estuvo en cuarentena, tal vez en otras circunstancias Pero sí pasó una cuarentena al igual que cada uno de nosotros Un momento de vulnerabilidad Así que vamos a leer en Lucas capítulo 4, versículos 1 y 2 y luego el 13 y el 14 Que dice Entonces Jesús lleno del Espíritu Santo Fue guiado por el Espíritu al desierto Donde fue tentado por el diablo durante cuarenta días Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús Lo dejó hasta la siguiente oportunidad Entonces Jesús llegó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo En tiempos difíciles, en tiempos de distanciamiento En tiempos de aislamiento En tiempos en donde no sabemos qué va a pasar Donde hay incertidumbre Hay un nivel muy alto de vulnerabilidad Y en los momentos de vulnerabilidad Es donde específicamente aparece el enemigo a querer molestar El enemigo pocas veces aparece en nuestros mejores momentos Aparece usualmente en los momentos donde nos sentimos más vulnerables Y precisamente así fue como se apareció en la vida de Jesús Después de cuarenta días de estar ayunando Dice la Biblia Jesús tuvo hambre Claro, tal vez alguno de nosotros nos daría hambre antes de esos cuarenta días A Jesús en los cuarenta días le dio hambre Y entonces ¿qué sucedió? Apareció el enemigo específicamente en ese momento de vulnerabilidad de Jesús Y es que yo creo que todos hemos pasado pruebas en nuestra vida Y las seguiremos pasando Pruebas que muchas veces son dirigidas por Dios Pero hay otras que son dirigidas por el enemigo Aún ante la soberanía de nuestro Dios Y las pruebas que son dirigidas por el enemigo Se llaman tentaciones Déjame decirte algo Las tentaciones en las manos del enemigo Nos van a querer destruir Las pruebas en las manos del enemigo Tienen como objetivo destruirnos Pero en la vida de una persona que está en las manos de Dios Cada una de esas pruebas te puede catapultar Te puede llevar a niveles donde antes no habías estado ¿Por qué? Porque la idea es desarrollar la fe Que puedas levantar tu fe e ir más adelante De donde has ido hasta ahora Que a partir de ahora sepas Que el nuevo nivel al que Dios te quiere llevar Es específicamente porque has pasado una prueba O has pasado una tentación Y déjame decirte la buena noticia es Que estás por llegar a un nuevo nivel de fe Que Dios tiene para ti En primera de Pedro capítulo 5 del 8 al 9 Habla específicamente de las tentaciones Y dice sean prudentes Y manténganse atentos En otras palabras Ojo, esté vivo Porque su enemigo el diablo En otras palabras el tentador Él anda como león rugiente Buscando a quien devorar Pero ustedes Cada uno de nosotros Manténganse firmes Y háganle frente Ok El diablo anda como león rugiente No es un león Pero se te va a parecer como león rugiente Queriendo hacerte ver que te va a devorar Y va a querer intimidarte Y va a querer asustarte Pero nosotros sabemos Quién es el verdadero león En la Biblia león representa victoria Y la Biblia presenta a Jesús Como nuestro león Aquel que ruge y como cantábamos ahora Aquel que pelea la batalla Por cada uno de nosotros Por eso dice aquí en primera de Pedro Que el enemigo lo que hace es presentarse Como león rugiente Como No El león Por eso Pedro aconseja Manténganse alerta Pero Háganle frente Como Firmes En la fe Y de eso quiero enseñarte En esta oportunidad Cómo hacerle frente A la tentación Porque en un momento De vulnerabilidad Como el que estamos viviendo Necesitamos aprender A hacer frente A la tentación O a las pruebas Que están siendo dirigidas Por el enemigo En nuestra vida En primer lugar No justifiquemos Las Tentaciones Jesús pudo haber dicho Ya llevo 40 días Aquí en el desierto Ya llevo 40 días Sin comer Y yo puedo convertir De verdad Esas piedras en pan ¿Por qué no hacerlo? Tal vez nosotros Llegamos a pensar Bueno es que es una pandemia Todo está mal No me queda de otra El fin justifica Los medios O podríamos pensar Es que con este esposo Es que con esta esposa Es que con este jefe Es que con este gobierno Y empezamos a justificar Entonces Las malas acciones Que podríamos hacer Cuando en realidad Son tentaciones En las que podemos caer Por eso Cuando justificamos Lo que estamos haciendo Es racionalizar Y déjeme decirle algo Iglesia Las tentaciones Son espirituales Lo dice La palabra del Señor Nosotros somos humanos Pero ante aquellas Luchas espirituales No peleamos como humanos Nosotros peleamos Con las armas Poderosas Espirituales Que el Señor Nos lo ha dado Y nos lo enseña Jesús Cuando estuvo ahí En el desierto ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Le dijo Al enemigo No solo De pan va a vivir El hombre El hombre vive De toda palabra Que sale De la boca De Dios Ahora Ahora por supuesto Necesitamos pan Por supuesto Tenemos necesidades Pero lo que creo Que Jesús Estaba aquí diciendo Era Yo necesito Más que pan Yo necesito Que mi vida Sea dirigida Por Dios Yo necesito Depender Completamente De Dios Así que ¿Sabes qué diablo? No, no voy a comer pan No, no voy a convertir Esas piedras Porque está escrito No solo De pan vive el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca De Dios También en una ocasión Jesús le enseñó A sus discípulos Oren Para que no entren En tentación Esa es un arma Espiritual A veces desestimamos Tanto la oración Y decimos Como no No solo hay que orar Claro que hay que orar En mis batallas Espirituales En las más fuertes Que he tenido La oración Ha sido El arma Más poderosa Que me ha ayudado A salir adelante Y que ha ayudado A salir adelante A las personas A mi alrededor Pero tenemos Que creer en la oración No desestimar Ese poder Que hay en la oración Porque la Biblia Lo dice Porque ahí es Donde está escrito Y la otra Es esta gran espada Que se llama La espada del espíritu Que es la palabra De Dios Con esto Es que nosotros Podemos pelear Estas son nuestras Armas espirituales La oración La adoración Con por supuesto El ayuno Y la palabra De Dios Creer en lo que Dios Ha dicho Creer a sus promesas Pero el enemigo Lo que quiere hacer Es que creamos Sus mentiras Que ese es el segundo punto Que es que podamos Escoger la verdad En lugar De la mentira Sabías que toda Tentación contiene Una mentira Y eso Y eso Es lo que nosotros Necesitamos Discernir En el momento De la tentación Hay una mentira Siempre Detrás de toda Tentación De hecho ¿Cuál era la mentira? Que el enemigo Le estaba Diciendo A Jesús Si eres el hijo De Dios En otras palabras Lo que le estaba diciendo Es Pues no sos El hijo de Dios Ahora Esto picó a Jesús Esto tentó a Jesús Porque ¿Por qué Le iba a tentar? Si de verdad Eso no era importante Para él Claro Jesús Tenía la convicción De que él Era el hijo De Dios Acaba de ser bautizado Acaba de salir Esa gran voz Del cielo Diciendo Eres mi hijo Amado En quien tengo Complacencia En quien me complazco Acababa de ser Afirmado En su identidad Y entonces Quiso el enemigo Inmediatamente Vino a tentarle Con su identidad Casualidad No lo creo El enemigo Sabe en qué momento Llegar Sabe en los momentos En que estamos siendo Vulnerables Sabe en los momentos En donde poner Ese dedo En la llaga Por eso Tenemos que escoger La verdad Porque usualmente Existe una lucha Entre comprobarnos A nosotros mismos O comprobar La voluntad De Dios Y cuando estamos En medio de tentación Queremos comprobarnos A nosotros mismos No sé si a vos Te ha pasado Como posiblemente Le pasó a Jesús Y como me ha pasado A mí también Que queremos Que alguien Se dé cuenta Que si tenemos razón Cuando queremos Convencer a alguien De que está equivocado Acerca de lo que Está pensando Jesús podía Comprobarle al enemigo Y decirle Claro que soy El hijo de Dios Así te lo puedo Comprobar Pero sabía Que no tenía Que comprobarse A sí mismo Sino que tenía Que comprobar ¿Qué? La voluntad De Dios Vean este escenario El enemigo Lo lleva al punto Más alto Del templo Y están ahí Jesús Y el diablo Y le dice Tírese Y va a ver Que todos los ángeles Vienen Porque en la palabra Dice que Dios Te va a cubrir Que él te va a cuidar Que él te va a proteger Y yo imagino Que Jesús dijo Bueno Eso es cierto Si yo me tiro Inmediatamente Todos los ángeles Del cielo Me vienen a proteger Todos los judíos Que podían estar Alrededor del templo Se darían cuenta Que de verdad Él era el hijo de Dios Qué buena propuesta El enemigo siempre Va a venir Con las mejores propuestas Con la salvada Con la mejor salida Porque así es Como él siempre Nos presenta La tentación Pero Jesús sabía Que esa no era La voluntad de Dios La voluntad de Dios No era mostrar A un Mesías Que hacía Alguna hazaña heroica Tirándose de un templo Y que los ángeles Le vinieran A proteger A rescatar No Sabía que la hazaña Que tendría que hacer Jesús Era ser humilde Sirviendo a los demás Yendo a una cruz A morir por el pecado De cada uno de nosotros Como si fuera Un delincuente Qué gran hazaña El enemigo Lo que quiere Lo que quiere Es convencerte De una mentira Que suena Como una buena salida Lo vemos también Por ejemplo Con Adán y Eva Lo vemos en el principio Cuando llega la serpiente Y le dice a Eva Entonces Dios te dijo Que no debías de comer De ninguno De esos árboles No, no, no Eso no fue lo que dijo Dios Le dijo Eva Dios dijo Que no podemos comer De un solo árbol Ah, de verdad Pero eso no es cierto Ustedes no van a morir Porque no comes de ese fruto Come ese fruto No te va a pasar nada Y dice la Biblia Inmediatamente Que Eva quedó Convencida Después de escuchar La voz De Dios La dirección De Dios La palabra De Dios El enemigo Le habló Y quedó Convencida De la mentira Que el enemigo Estaba hablando A su vida Iglesia El enemigo Nos va a querer Convencer Pero quiero Hablar una verdad Sobre tu vida Tienes el espíritu De verdad Dentro de ti Tienes al espíritu Santo Dentro de ti Y eso que quiere decir Que ese es el espíritu Que te convence De toda verdad Así que cuando el enemigo Quiera venir Como león rugiente Buscando devorarte Y convenciéndote De sus mentiras Tenés que acordarte Pero yo tengo Un espíritu De verdad Yo tengo verdades Que son realidad En mi vida Por medio de mi fe Y entonces Ahí puedes saber Que vale más Ser convencido Por el espíritu Santo Que ser convencido Por lo que el enemigo Te quiera decir El enemigo Te va a mostrar Buenas salidas Pero al final De cuentas Es solamente Lo que Dios Tiene planeado Para ti Él va a venir Ofreciéndote ayuda Como si fuera Un gran salvador Para ti Esta es la salida Esta es la forma En que vas a poder Lidiar con ese estrés Esta es la forma En que puedes Ayudarte con esta deuda Esta es la forma En que vas a poder Salir de esta Y te quiere convencer Para que hagas Lo incorrecto Para que Sobedezcas a Dios Cuando más bien El Señor Te da otras salidas El Señor Te da su paz El Señor Te da estrategias El Señor Te habla verdad Te acompaña Por medio De otras personas ¿Para qué? Para que podrás Para que puedas salir De la situación En la que estás Pero tienes Que mantenerte Firme Mantenerte Firme En la fe En mi experiencia Pastoral Lo he visto Una y otra vez Que lo que el enemigo Quiere hacer Cuando trae tentaciones Quiere invalidar A Dios Quiere invalidar A los demás En tu vida O te quiere invalidar A ti mismo Tenemos que aprender A discernir Cuando el enemigo Viene Con esas tentaciones Y saber Que cuando creemos Las mentiras del diablo Es cierto Nos debilitamos Pero cuando decidimos Escoger La verdad de Dios Nos fortalecemos Y crecemos Y esta temporada Está trayendo crecimiento Y esta temporada Aunque no la sientas así Estoy segura Que te va a fortalecer Si vives En el Espíritu de Dios Y en tercer lugar Enfocarte En algo más Que genere Satisfacción Hace muchos años En la Universidad De Stanford Se desarrolló La prueba Del marshmallow Que básicamente Lo que decía Era que Ponían a varios niños Frente a un marshmallow Y le decían Bueno Te podemos dar Este marshmallow Pero si esperas Unos 15 minutos Más o menos Entonces Te vamos a dar Dos Usted se puede imaginar Lo que es decirle A un niño Que espere 15 minutos Con un marshmallow Con la tentación Ahí enfrente Qué difícil Para uno de esos niños Pero es que no es así La tentación La tentación Se nos presenta En bandeja La tentación Se nos presenta Directamente Ahí donde lo queremos Y nosotros Y nosotros estamos Viéndolo Y lo vemos Y evaluamos Y reflexionamos Y decimos Uy cada vez Lo quiero más Cada vez Lo quiero más Y estamos deseando Poder tener Esa tentación Que imagino Que fue lo que le pasó A muchos De esos niños ¿Por qué? Porque lo que sucede Es que no queremos Postergar la satisfacción Mientras se comete El pecado Te sientes mejor Pero después Te vas a sentir peor De cuando empezaste Así es ¿Por qué? Porque esas son Las mentiras Que el enemigo Quiere traer Sobre nuestra vida Que te vas a sentir bien Pero es algo momentáneo Es algo temporal No es algo a largo plazo Es a corto plazo No podemos entonces Confundir El placer Con la felicidad La felicidad Proviene de tus valores De tus hábitos De las relaciones Significativas Del propósito De Dios Que hay en tu vida No específicamente De los placeres Que este mundo Nos presenta Y lo que me gusta De este estudio Que se hizo Es que se dieron cuenta Que los niños Que lograron Esperar esos 15 minutos Que para un niño Eso es una eternidad Los que somos padres Sabemos que es así O abuelos Tal vez O tíos Bueno Quienes tengan niños alrededor Sabemos que eso es así Esperar 15 minutos Es Ay Es toda la vida Pero se dieron cuenta Que la forma En que los niños Podían esperar Esos 15 minutos Eran si se enfocaban En otra cosa Que les trajera Que les trajera Perdón Satisfacción Se enfocaron Se enfocaron en cantar Una canción Se enfocaron En jugar Se enfocaron En hacer otras cosas ¿Para qué? Para poder aguantar Ese tiempo Para poder soportar La tentación De comerse Ese marshmallow Nosotros Nosotros Debemos de hacer Tu atención Empieza a hacer algo Empieza a hacer algo Atención Esa es una de las mejores Respuestas que puede haber Acerca de esto En cuarto lugar Conocerte Y ser proactivo Muy importante Que entonces Puedas conocer Cuáles son aquellas tentaciones Con las que tienes que lidiar Constantemente En Santiago lo dice Las tentaciones vienen De nuestros propios deseos Que nos seducen Y nos arrastran Entonces es importante Que te conozcas Que sepas cuáles son esas áreas Y ser proactivos ¿Para qué? Para poder prevenir No caer Ante la tentación Hacerte preguntas básicas Que tienen que ver Con el cómo Con el qué Con el cuándo Con el dónde Y con quién Diferentes preguntas Para que en el momento En que las respondas Entonces vas a saber En qué momento Debes de poner una pausa Con cuáles personas En qué lugares En qué momentos Y así Vas a ir Un paso adelante ¿Por qué? Porque nosotros Nos mantenemos alerta Como nos dijo Pedro Manténganse alertas Estén preparados Y en último lugar Y uno muy conocido Por nosotros Que siempre les decimos Y les contamos a ustedes Es que nos apoyemos En otras personas Siempre es importante Apoyarnos Porque en la Biblia Dice que debemos De sobrellevar Los unos Las cargas De los otros Y eso ¿Qué quiere decir? Que necesitamos Ser acompañados En los momentos De tentación Alguien con quien hablar Alguien a quien recurrir Alguien con quien orar Con quien leer la palabra ¿Para qué? Para fortalecernos En nuestra fe Así que es cierto El enemigo anda Como León rugiente Buscando A quien devorar Pero Jesús Venció El desierto Y dice la Biblia Que si Jesús Venció Nosotros también Podemos vencer A Israel El desierto Lo venció Pero Jesús Venció El desierto Y lo hizo Por vos Y lo hizo Por mí Así que ¿Qué tal Si aprendemos A partir de hoy A vivir Como Jesús? A utilizar Esas armas Poderosas Que tenemos En Dios A creer Que podemos Redirigir Nuestra atención A las cosas buenas Concentrarnos En lo bueno De las bendiciones De Dios En nuestra vida Y no a lo que El mundo Nos quiere ofrecer Sino a toda La gran gama De bendiciones Que Dios Tiene Para cada uno De nosotros ¿Cómo saldremos Entonces De esta cuarentena Iglesia? Saldremos Igual Que como salió Jesús Después de la tentación En el poder De su Espíritu Santo